Música 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 Oke mas bro Ini kita berdua Hari ini rencananya mau Mancing Boboho Daripada gak ada yang Di video mas bro Jadi kita berdua memutuskan Untuk mancing Boboho hari ini Dengan teknik Belukum-lukum ala kudanil Mas bro Tadi lewat jalannya sudah Masah nih mas bro Mas bro ini Udah berangkat Semangat mas bro ini Ini rencananya Mau Berlomba mas bro Berdua Siapa yang paling banyak dapat Hari ini Paling banyak strike Tadi agak ke dalam hutan Mas bro Semoga bisa strike hari ini mas bro Ikuti keseruan kami mas bro Nah disini aja kita Ya mas bro Ikuti keseruan kita mancingnya mas bro Hari ini ya Kenapa juga T которого T vinduce Kampun multiplied Gini Tindu 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 Jawaban Sambung Jangan yo te tengo que Patton o yo yo estoy bro oh bro ombro sip a la otra no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y abro y abro y abro y abro coba alle te mando un día boat La hija es fuerte oh yo 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 yo, bro y yo, bro yari yo, yo, bro, hey, bro, ¿no, bro?, ¿no? ini bro, ¿nanni? te lo que decir es juste y 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 a y ají eh un hombre libro ap y i ¡Suscríbete al canal! 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 lo hago jajajaja ay ay yo jajajaja manjur l止pe ¡Adiós! ¡No sempa recargar! ¡Bien, bien, bien! ¡Mantos! ¡Decido en el agua! ¡Adiós! 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 las lloradoras más de baum así más la no es más menos jika di segini en la casa y no se trata con un ca-pon hay que tratar de la ucita jujur yo 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 ay 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 aduh mantap bro sip mudan dapat teman-teman lagi Oh 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 hey dice debajo 들어 yo yo i i baj e ¿Lumayan bro? ¡Sip! ¡Lelais bro! ¡Lelais! ¡Sip! ¡Mas! ¡Mas! ¡Mas bro! ¡Mas bro! ¡Maris! ¡Mama la es nada! ¡Ni hasil macin kita mas bro! el espacio en el espacio la gente que tiene más que verlo a verlo con la gente que no 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 la gente me voy a mandar y me lloró 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 y 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